¡Jejejeje! ¡Hola, choninos! ¡Ya soy Chan! ¡Y yo soy Vicky, Vicky, Dariel! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Niño pañaludo! ¡El día de hoy me encuentro en Minecraft! ¡El mejor juego del mundo! Ahí todos aplauden, ¿no? ¡Sí! ¡Bla, bla, bla, bla! Y llegué hasta Minecraft porque Dariel me dijo que me iba a mostrar uno de sus mundos ¡¿Pero qué?! ¿De qué me estás hablando? ¿Acaso me quieres decir que tú haces mundos de Minecraft? ¡Sí! Yo soy como un mapmaker, pero para mí... O sea, no publico mis mundos porque no sé cómo hacerlo ¿Un map qué? Un mapmaker ¡Ah! ¡Eso sí que me lo tienes que explicar, eh! Porque yo simplemente no entender nada de nada ¿Te parece bien si comenzamos? ¡Comenzamos! Pues bien, ¿qué es lo primero que tengo que hacer, Dariel? Lo primero que tienes que hacer es ir al apartado de amigos Este... Y darle en amigos, te debe de aparecer uno, ¿no? Bueno, dale en jugar A ver, a ver, a ver, es en jugar Ajá, dale en jugar Primero jugar Ya le di en jugar Ahora en apartado de amigos Amigos Aquí Eh, te debería de salir A ver, dale... Tus amigos no están jugando Minecraft Quizás todavía no me aceptas la solicitud Ajá Dice Aún no eres miembro de ningún realm Este... Tus amigos no están jugando Minecraft Busco amigos de otras plataformas A ver Quizás ahí ¡Busco amigos! Dale en buscar amigos de otras plataformas ¡Busco amigos! A ver, ok Ingreso... Ingreso mi... ¿qué? ¿Game Tag? Ajá No, mi Game Tag O sea, el tuyo Ajá, el mío Ah, ok, ok ¿Cuál es? Es... Diki con minúsculas todo Ajá A ver, Diki Oye, ¿me quieres decir que si más Diki Duque amiguitos de tus Diki Duque amiguitos se quieren... Este... ¿Quieren entrar al juego? ¿Pueden hacerlo? Eh, no, porque todavía no seríamos amigos Ah, ok, 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 ok Frena, 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 frena ¿Espacio? Duki, igual con mayúsculas Digo, con minúsculas Ajá Minúsculas, minúsculas Du... Du... Du, 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 du... ¿Qué? Espérame que... John me tapa las letras, me tapo yo mismo No John Duki ¿Espacio? No Solamente Diki Duki, así ¿Así? Ya, ajá Oye, pero le di espacio, ¿se lo quito? Eh, sí Diki Duki Ajá, y ya ¿Y le doy en aceptar? Dale en aceptar Aceptar ¿Está buscando amigos? ¿No se encontró el Gamertag? No No eres tú Diki Duki Sí Bla, 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 bla Vamos a comenzar desde el comienzo, ¿vale? Vale A ver, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Porque tú me estás diciendo que tienes un mapa donde me quieres retar Según tú y tus pañaludas ideas, compañero, compadre, hermano, mío, primo Me estás diciendo que me quieres retar a un PBP ¿Y qué es un PBP? Yo solo conozco un PBC, un PBD, un PB... pero no un PBP Mira, un PBP es un player versus player O en español, jugador contra jugador Aplausos Aplausos al niño pañaludo Un PBP es un player versus entity O jugador contra entidad Frena, frena, frena Yo lo que quiero es encontrar amigos ¿Cómo te busco? A ver, espera Déjame ver si... ¿Por qué no me buscas tú a mí? A ver ¿Entro a servidores o no? Eh, no, no entres a servidores No entro a seguidores, dices Ok, entonces... Tú me dices, ¿eh? Una duda ¿Es así tu name tag? Yo soy Chon, es así, correcto Ok, ok A ver, los dos estamos jugando en Switch Eso quiere decir que entonces... Una duda ¿Tu, este... ¿Tu simbolito es como una rana pro? ¿Una rana pro? Sí, mira ¡No! ¿No? A ver, dale a ese Pues sí, sí, sí No, pero dice que ya estás como amigo ¿Y luego? ¿Y por qué no te tengo como amigo? No sé Tus amigos no están ¿Será que tengo que como refrescar o algo así? A ver, o dale... Búscame otra vez, porfa A ver, te busco Le doy a... A... Amigos Amigos Buscar amigos de otras plataformas Buscar amigos de otras... Aunque somos de la misma plataforma, ¿no importa? No, porque sería como de otras consolas Este... Diki Espacio Duki Se me hace que tu nombre está mal, compañero No ¿Confirmar? ¿Confirmar? Confirmar Tiki, titi, titi No, no se encontró A ver ¿Y si me salgo y me vuelvo a meter? Yo digo que... No le sabes, compañero mío Sí le sé Sí le sé Solamente que está pasando algo raro De hecho yo ya he añadido a un par de amigos Pero son de otras plataformas Sí O son de Switch No, son de otras plataformas Es que justo eso Nosotros dos somos de Switch Pero según yo se refiere como a que es de otra consola Mira Tus amigos no están jugando Minecraft ahora Amigos de Nintendo Switch a los que te puedes unir A ver, vamos a buscar aquí Dale ahí Dale ahí Pero no me deja No tienes amigos, Chon Soy un mal amigo Aún no eres miembro ¿Es que no será eso? No ¿Qué son los Realms? Los Realms son como servidores Pero para... Para ti, para tus amigos Para mí, para mis amigos ¿Y no será que yo necesito crear un servidor? No Yo nunca he hecho un Realms y ya he jugado con más gente Ok, 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 ok ¿Ya entraste? Tus amigos no están jugando Minecraft Amigos de otras plataformas a los que te puedes unir Buscar amigos de otras plataformas Este, espera tantito A ver, déjame ver si aquí Es que no me da opciones Espera tantito, ahorita vuelvo, ¿vale? ¿A dónde vas? Este, voy por mi celular para checar algo Vale, vale, vale ¡Ocho niños! Ahora sí viene una épica batalla contra el niño pañaludo Son los que podamos entrar a su cuenta Y... Y yo me doy cuenta ¿Les parece bien? Se me está ocurriendo Echarnos un Roblox antes de que llegue el niño pañaludo Oh, me gusta esa idea Vamos a ver quién está en Roblox Abran sus Roblox, ¿vale? Abran sus Roblox, choninos Ya se está abriendo mis Roblox En cuanto me mande la pantalla Se las mando para que comencemos a jugar juntos Oh, ya vi que está Sus conectado Vamos, vamos, conéctense, conéctense Abran sus Roblox A ver ahí Tiritititin 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 Abrió mis Roblox Bien choninos Ahora vamos a acomodar esta pantallita Tiritititin 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 Uuuh Oh my god Oh my god Fuera de mi camino No me dejan moverme Ahí estoy Ahí estoy Tirititititin Tirititititin Tiritititin Oh, está bailando al ritmo de la música Un gato en una marmota Y estos hombres Indecentes no tienen ropa Es un capibarachón Para mí es la marmota La marmota es más chiquita Que la capibara, ¿no? Sí, pero es una capibara Tiquiti, tiquiti, tiquiti Tiquiti, tiquiti, tiquiti A ver Oye, ¿has jugado antes este? No Dice Comprar, no, cancelar, no, quiero comprar ¡Ey! ¡Aquí está Jollywiss! ¡Me está cargando Jollywiss! ¡Jollywiss, vente para acá! Vamos a jugar este Tú me avisas cuando estés listo, Daria Mientras me aviento unas con Jollywiss Ok Vamos a leer el chat, ¿vale? ¿Me lees el chat mientras abres tu cuenta o qué? Eh, no puedo ¿O no puedes? No, no puedo Ah, bueno, bueno, ya comenzó de todos modos la partida Esto dice Presiona E para interactuar con los objetos Ok, aquí está la E A ver este objeto Abrimos la puerta, bien ¡Fuera de aquí! Ok Agarramos este control Ya traemos nuestro control ¿Cómo manejo el dron? ¡Jollywiss, ¿cómo lo manejo? ¿Con E? No, no, no A ver, ¿qué? Ah, necesito baterías Necesitamos dos baterías Ok, ok ¿Ya encontraste algo, Jollywiss? Ah, ya están Ahí están Baterías, por favor Necesito mis baterías Oye, pero no Ya me las ganaron No puede ser Choninos Voy atrás de todos Fuera de mi camino, Ulises Niño pañaludo ¿Ya echaron a volar el dron o no? No, faltan dos baterías Ah, acá, acá, acá ¿Ahí? No, ni a mí Estamos bug, ¿no? No, 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 no No funciona ¿Es de plano en serio esto? Niños pañaludos Primero Minecraft Ahora este de Bambam No sé qué ¿Cómo se llama, Dariel? Eh Tail of Bambam O algo así, creo Juegos Chafas Bla, 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 bla Oye, pero aquí hay algo, ¿no? A ver esto Ah, ya, ya Ya agarré la tarjeta Quizás era eso Compañeros Compatriotas Mis compatriotas Yo sabía que este juego Era muy bueno Ahora sí Agarramos las baterías No, no las podemos agarrar Qué juego tan chafa Por Dios Platanito Oye, ¿qué es eso? ¿En la pared? ¿En la pared? Pues ya, ya le cliqueamos Pero no sale No, no, no El otro Que parecen unos dibujos Ah, pues son los Los monstruos estos Del Bambam Los que tienes que estar Allí persiguiendo Escapando O haciendo algo ¡Eh, una batería! La he encontrado Fuera de mi camino Es mía El juego de Van Van Ajá Es tan malo Que lo van a banear A ver, busquemos acá Ya Hay otro Van Van Mejor ¿Dónde está El otro Van Van Mejor? Pero ya Yo ya llevo Una batería Quítense De mi camino ¡Eh! Ya echaron a andar El dron, ¿eh? ¡Holy Whis! Dime dónde está Oye, pero Yo tenía Una batería Allá No se puede Dice Colecta Seis huevos Oye, pero ya se nos Adelantaron Esos compatriotas ¡No! ¡Los backrooms! Ah, no No son los backrooms Oye, pero no se puede Ingresar ¿O qué? Ah, sí, 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 sí ¿Aquí qué? La pachurro La E No hay nada No hay nada Ah, tenemos que ir Abriendo las paredes ¿No? ¡Uy! ¡El ave! ¡Un pájaro! ¿Es mío? ¿Es tuyo? ¿De quién es? ¿O hay que huir? ¡Ah! ¡Escapa! ¿Qué? ¿Es? ¿Pero qué? ¡Un pájaro te mató! No puede ser, Choninos Hoy no es el día de Chon ¿Tú cómo vas, Dariel? Yo estoy aquí tratando De comprobar mi cuenta Oye, pero ya ¿Sí la sabes comprobar O te la compruebo yo? Sí, sí sé cómo comprobarla Pero Minecraft no me agarra ¿No te agarra? Bueno, sí, no O sea, ¿qué quieres? ¿Que te dé un coscorrón? No No, me agarra, dice Bueno, me echo otra, ¿vale? Va Vale, vale, vale ¿Dónde está el Hollywood? Es que dijo que había otro mejor A ver, vamos hacia afuera, Choninos Y buscamos otro jueguito, ¿vale? Home Van, van Van, van Ah, está el 2 Buscamos el 2 Mira, dice Historia de pirata O Daycare 2 Zombie Store Airplane Adopt Me Store Daycare No sé O el pirata ¡El pirata! ¿Vamos al pirata, Choninos, o qué? El pirata porque me encantan los piratas Vale Pues entonces vamos al Daycare Oye Niño pañaludo Eso A ver No, esta no ¿Zombies? Puede ser, puede ser Oh, Amanda Amanda de Adventure ¿Está buen ese? Eh, no sé No Vamos por No se ve bueno Oye, Chon El Minecraft Ya agarró ¿Ya agarró? Ya cuente ya Regresamos al Minecraft, Choninos Que Dariel me anda troleando Trollybug, trollybug Trolly, trolly, trollybug Ponemos ¿Quieres musiquita? Va Vale, vale Y yo ya te estoy esperando, ¿eh? ¿Ya? Ya ¿Entro a unirme o a buscar amigos? Buscar amigos A ver, buscar amigos Plataforma Ingresa Dices que es Dikiduki nada más, ¿no? Dikiduki, ajá Pero se supone que tú ya me habías agregado, ¿no? Sí ¿Y entonces qué pasó ahí? No sé ¿No eres tú el máster de Minecraft? ¿El máster de masters? Sí soy, pero Esto es otra cosa Dikiduki Pues si solo nos estamos conectando unos con otros y ya No es demasiada ciencia ¡No se ha encontrado el GameTark! ¡No, mamita chula! ¿Y si me voy a Roblox? ¡Ay, oye! ¿Por qué no me buscas tú a mí? Eso es lo que estoy haciendo A ver, voy a leer en el chat A ver qué me dicen A ver si nos pueden ayudar ellos, ¿vale? Vale Quizás por ahí debimos haber comenzado Porque te aseguro que ahorita en el chat están así de ¡No, Chon! Lo que tienen que hacer es eso ¡No, Chon! Lo que tienen que hacer es lo otro ¿No? Sí A ver, dicen Y lo peor de todo Es que ya soy amigo de Yo soy Chon Este Y dice Jugando Minecraft por Nintendo Switch O sea que está jugando en Nintendo Switch ¡Pero eso yo! Sí, supongo Mira, Gabriel Valderas dice ¡Pirata Chon! A ver Ahorita Échenos la mano Ayúdennos para decirnos ¿Cómo es que Dariel y yo nos podemos conectar a jugar Minecraft? Tengo una idea Mira, este Salte de ahí de la... Ah, para que se me refresque No, no, no Eh, sal de ahí Aquí a mi mundo A mundos No, 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 no Sal de ahí Salgo hacia atrás Ajá Y ahora, ¿cuál es tu, este Tu logotipo ese Que está a un lado de tu nombre? El que está al lado de mi nombre Ah, a la izquierda ¡Ah, este! Ajá A ver Es una rana, ¿no? En teoría No, no, no Déjame, déjame mover a... O no está cargando Me voy a hacer a un lado, eh Ok Mira ¡Puedes bailar, Chon! No, mira, no tengo el logotipo Ah, no No, supongo que sí has de tener No tengo el logotipo Supongo que sí has de tener No tengo el logotipo Pero no ha de estar cargando No tengo el logotipo No tengo el logotipo Mamita chula ¿Cómo pongo el logotipo? A ver, Chon Tengo una idea Vamos a ver algo ¡Chon! 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 ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Me estoy divirtiendo Hago mi propio juego, Chonino Tengo una idea A ver, dime Métete a jugar Me meto a jugar Me meto a Minecraft Tic, 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 tic Brincando Caminando Únete a The Hype Dice New Prison Boss Sky Wars The Hype, está arriba Ese, ese de Hype Ah, The Hype Dale a la derecha A la derecha Unirse A ver, me uno Esto se va a descontrolar Vamos A derrumbar The Hype Déjame preparar una música buena Para que en cuanto entremos Tumbemos el server Chiquitines y chonines Vamos a petar The Hype Oh, que se vengan todos los chonines, ¿no? Sí, y los chiquitines Vénganse chonines Y los chorrillines que estén viendo esto Los estoy esperando Con todo mi corazón Estoy acomodando la pantallita, ¿eh? Bien Ahí está, ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón El tiburón Ya viene, ya viene No pares, carga, carga No pares, carga, carga No pares, carga, carga Minecraft, carga, ya Oye, pero dice descargando paquetes 9 de 22 ¿Qué paquetes me está descargando? ¿Actualizaciones? No Paquetes de texturas Ah, ok, ok, ok Ahora va en el 11 del 22 No pares, carga, carga No pares, carga, carga, carga A mí ya está generando mundo localizando servidor Ah, bien, 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 bien Y eso cuando... Tú ingresaste antes, ¿no? Ajá Vale, 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 vale 17 de 22 Nintendo Switch Es más potente que la tuya ¡Uh! Es que tú tienes la Switch de color Las neones Los neones Y yo tengo la negra, negra, negra ¡Oh! Ya hay gente aquí Oh, sí, sí es el... ¿Ya entraste? Sí, ya entré El mío dice cargando Y ya me enojé Voy a estrellar este control Con todas mis fuerzas en el piso Ah, ya entré, ya entré Por eso digo que... ¡Ahora sí! ¿Dónde estás? ¡Vamos a petarlo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy No, pero ¿en tus servidores de noche? Sí, es de noche ¡En el mío es de día! ¡No! ¡Estamos en diferentes servidores! ¡No! No, ¿qué me estás contando, niño pañaludo? Bueno, ¿de qué trata este juego? Este, mira Este es un servidor en el que hay varios juegos Ajá A mí el que me gusta jugar es... Oye, ¿estoy shifteando o por qué voy tan lento? Supongo que sí ¿Cómo quito el shift? Pues presionando la palanca derecha Mira, dice fabricar A ver... No, no quiero fabricar nada Oye, pero me sacó con otra skin que no soy yo Sí ¿Por qué? Eso era lo que te iba a decir Que lo bueno es que vamos a estar de incógnitos Y así nadie va a saber que somos nosotros A menos de que lean nuestros nombres Pero si nos estamos moviendo y moviendo No van a alcanzar a leer nuestros nombres Así que no van a poder saber Oye, pero voy lento Pues deja de shiftear ¿Cómo se deja de shiftear? Presiona la palanca derecha Ah, ya, ya, ya Es que aquí es diferente Ah, ok, ok, ok Ya, ya lo encontré Shif, 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 shif Tiri, tiri, titi Oh Nada pasó encima de mí Ok, ya, ya ¿Y ahora hacia dónde me dirijo, Dariel? Y ahora Este... Dirígete a ver si nos podemos unir Ajá De pura casualidad ¿Hacia dónde? ¿Block party? Ya sé ¡Block party! ¿Cómo? Un dead run ¿Dónde está dead run? Eh, es el de... Normal, este, este Oye, ¿no eres tú? Eh, Gapstery No, yo tengo un skin de zorro Vamos a... No, es que no vas a estar aquí Son 482 ¿Cómo me uno? Aquí tengo 487 ¿Cómo me uno? Eh, dale click derecho O sea, como golpealo Golpeo Dice... Dice... Eh... Did run El normal O... Normal, normal O creo un servidor personalizado Normal, normal, normal Si yo le doy en crear Te vienes a mi servidor Niño pañaludo No, yo te van a cobrar Siempre te cobran en los servidores Oye, pues yo ya estoy aquí ¿Y ahora? Opa ¿Y ahora, compa tirreota? De pura casualidad No serás, este... Brian no sé qué, ¿no? No No, no, no Yo no soy Brian Yo soy Chon Yo soy Chon Y tal cual es así Yo soy Chon ¡Vamos! Chon ¡Ah! Ja, ja, ja Con que es un parkour, eh Oye, ya comenzó esto Ya comenzó ¿Ya comenzó el tuyo? ¡Ah, ya! Fui el primero en caer, creo Oye, ¿pero es parkour? Sí Vale, vale Haberlo dicho antes Es un parkour Yo soy bueno para los parkour Oye, pero... Ah, ya vi, ya vi Es como la muerte Es controlado por otro jugador Que va activando trampas y eso Ah, ok Ya, va, vale, vale ¡Vámonos corriendo con Toño Moroño! Oye, este compatriota Activó justo la trampa Cuando yo iba pasando Pues ese es el punto ¡Upa! ¡Ah! Me caí hacia atrás Ese es el punto del... Me caí hacia atrás Ahora sí En esta paso ¡En esta paso! No, ¿cómo? ¿Cómo le hago para correr más rápido? Este ¿De una? ¡De una! ¡No! Brinqué de más Lo bueno es que no soy el peor, eh Hay más ¡Qué malo eres, chon! ¡Fuera! ¡Ah, uno voló! ¿Qué hizo ese compatriota para volar? ¡El chon es malo! ¡No, ma! ¡Muy malos! ¡No, mamá! ¡No quiero volar! ¡No quiero caer! ¡No, mamita chula! ¡No! ¡Ya lo había logrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Ahora sí, eh! ¡Por acá! ¡No! ¡El latino justo donde no se! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¿Hay posibilidad De unirnos Tú y yo a un servidor? ¿O no? Sí Sí hay posibilidad ¿Y cómo es que no puede entrar a tu mapa Y tus amigos sí? ¡Ah, ya la hice! ¡Ya la hice! ¡Ay, mamita chula! ¡Paso! ¡Paso, paso, paso! Oye, pero aquí ya ni siquiera Están los estos Que me dijiste Los compatriotas Que deben de apachurrarle ¿Qué? ¿Cómo subo? ¿Salto aquí? ¡Oh! ¡Trampolín! ¡Ja, ja, ja! Yo No me doy por vencido Nunca, jamás ¡Vamos! ¡Chon! ¡Concéntrate, chon! ¡Ah, ya me sacaron! ¡Chon, chonido! No, chon, chonino Concéntrate Dice cerrar el resumen Salir al centro de juegos ¿Salgo al centro de juegos? Ay, yo le di encerrar el resumen Vente, vamos Tendré que ir hasta la siguiente ronda, chon ¿Ah, ya estás jugando? Ya empezó la ronda A ver, entonces nosotros vamos a buscar ¿Todos son este de que no te debes de caer o qué? ¿Parkours? No Todos no Son diferentes Ah, mire, este es para construir A ver, le entramos a construir ¿No? Le pego Dice En solitario Sin equipos Haz click para jugar Solitario Tiempo de construcción Equipo de dos jugadores ¿Qué dice aquí? Tac, tac, tac Me muevo a un lado ¡Dúos! ¡Ah! Vamos a echarle de dúos, Dariel Podría ser Estaría padre ¡Vente, vente! Ya voy, ya voy Te espero o me voy Este... Pero yo te puedo invitar o no A mi dúo Supongo que sí Dúo, equipo de dos jugadores Haz click para jugar Duos Tiempo de construcción Doble Oye, ¿esto es como el build battle o no? Sí Ah, vale, vale Me gusta el build battle ¿Le doy o qué? Dale, dale ¿Ya entraste? No, porque es que... Ay, no, entonces me voy en solitario Es que estoy... ¡Me voy en solitario! Es que estoy en una ronda Vamos a construir Del death run Me voy en solitario Oye, ¿cómo quito ese chat Que dice Se unió, chon Tienes, tal, tal, tal No, no puedes ¿Qué tengo que construir? Loro Pastel Teléfono Casa de árbol Tienda de campaña Vota por el tema que más te guste Un pañal, ¿no? Niños pañaludos Y me vas a... Una casa del árbol Una casa del árbol Ay, votaron por pastel ¿Es en serio? ¿A qué hora comienza esto? ¡Oye, ya comenzó! A ver, nos equipamos Eh... Vamos a hacer un pastel choninesco, ¿no? Va A ver, pastel choninesco ¿Dónde están los materiales que vamos a utilizar? Y estoy seguro que ahorita Todos los que están jugando Van a votar por el tuyo Haciendo que ganes automáticamente Sí, pero ojalá se hayan unido a la misma partida que yo Si no, va a ser complicado Los ojitos de... Tiritititín De esto, ¿no? De esto Ojitos blancos El botonazo El botonazo Taratatatán El botón Esto no se puede poner en la pared, ¿no? ¿La alfombra solo va al piso? Ajá La alfombra solo va al piso Y si la quieres poner en la pared Primero debes de poner otra alfombra Rosado Vamos a llevarnos un rosado, ¿no? ¡No, no, 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 no! Esto ya se me vino muy mal ¡Yo lo acabo de terminar! A ver, ok Vamos a comenzar, choninos Vamos a hacer Las patitas Se puede volar, ¿no? Eh, sí Sí, sí, sí Bien Lo más importante de un pastel Es la vela ¿Estás de acuerdo? Sí Armamos aquí La parte de abajo Oye, pero no me traje otro azul A ver Azulito, azulito para moi Azulito para tuá Azulito para acuya Este, ¿no? Este Vale, vale, vale Me gusta Me gusta Cómo va creando Cómo va quedando Creando nuestra Quedando Me gusta Cómo va quedando Me subo de más Aquí Aquí, bien Bien Aquí Y aquí Y aquí Y agir Ahora vamos con este otro Agir 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 Ahora vamos con este otro azulito mismo Agir Yo estoy construyendo una rana Agir Vamos con este Niño pañaludo ¿Cuánto tiempo? Dos minutos Sí lo hacemos Sí lo hacemos Lo más importante Y que no se nos debe de olvidar Va a ser El pañal No, digo ¿Qué estoy diciendo? Lo más importante Y que no se nos debe de olvidar Va a ser El pañal Otra vez dije Lo mismo ¿Es en serio? Ok Mira nada más Mira nada más Los que vienen detrás Mira nada más Cómo vengo por acá Cómo paso para allá Vamos a meterle ahora aquí Decoraditos lindos Cookie chulis Cookie chulis Por aquí Por acá Ahora de este lado Y hacia No, a este lo rompemos Ahora aquí le ponemos así como Mi pelito despeinado Unos para allá Y otros para aquí ya ¡Uh! Ya sé que los choninos Se hacen un chon en su En su En su Minecraft Ajá Me manden El cómo les quedó ¿Vale? Oh, vale, vale A mí Ya solamente me quedan Tres minutos Ayuda Alfombra ¡Ah, no! Quiero poner esto Fuera esto No No te pongas nervioso Oye, dijiste del tiempo Volte a ver el tiempo Ya me puse nervioso Otra vez Es que le doy al botón Que no debo ¿Con cuál se coloca? Con el izquierdo Ah, es que no me deja Poner la alfombra Oye, o alguna Un botón, ¿no? ¿Botón? Botón, botón Ya me puse nervioso ¡Choninos! ¿Dónde encuentro el botón? Botón, por favor No, yo creo que mejor lo escribo Y... ¡Pero escríbelo, chon! Ya nos quedamos ahí pasmados Ya estoy a 25 segundos No Botón, botón No, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo hago para escribir, Dariel? ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Me quedan dos minutos! Botón ¡Ah, lo saqué! ¿Es en serio? Creo que ya fue Estamos perdidos ¡Perdirijillos! Botón ¡Chon! Creo que haríamos buen equipo Si nos unimos, ¿vale? Sí ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Oye, pero ¿Qué? ¿Está en inglés o qué? ¿O por qué no? ¡Oye, ya! ¡Ya me sacaron! ¡Ya se estamos votando! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estaba Yo estaba buscando Oye, ¿a dónde están? ¿A dónde fueron todos? ¡Me salí del server! ¡No, chon! Hiciste A ver, este botón ¿Cómo voto? ¿Cómo voto? Este Pues votando A ver, clasifica ¿Cómo me encanta usar objeto? No A ver Clasificar ¿Cómo va? ¡Ah, puros va! Vamos a dar puros va Este está padre Pero va Va ¿Cómo le doy? Este Con el clic derecho Creo Ya, ya le di, ¿no? A ver A este Y que me lo gane, ¿no? No No, imagínate Va Pa, pa, para, para, pam ¿El va es como feo o es bueno? El va creo que es como feo ¡Ah! Y yo les estoy dando va No, yo les quiero dar buena A ver, genial Clasificar como genial Como me encanta Este es bueno Este es bueno Vamos a darle bueno ¡Chon! ¡No! ¡No tiene manos, mi rana! ¿Hiciste una rana? No, no tiene manos Ah, este sí es un megaba Este sí es un megaba Megaba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, aquí está mi creación! ¡Le faltó dientes! ¡Ah, no, ya vi! ¿El va? ¡Le faltó mano! ¡Chon! El va es horrible ¡Es hecho ¡Es hecho! ¡Espera, dale! ¡Ah! ¡Todos tienen va en sus manos! ¡No! ¡Me gané un va! ¡No puede ser, choninos! ¡Ah! ¡Con que me dieron va! ¡Entonces quieren mis va! ¡Chieren mis épicos va! ¡Para ustedes va mi va! Para todos Tomen mi ba Tú, Iron Ba Es Iron Ba A ver, aquí Ya le estoy entendiendo, eh Me está gustando, me está gustando Pero sabes que, sí, creo que hace Falta así como Equipo de dos, para que se haga Más fácil y poder terminar con Todas las tareas, ¿no? Bueno, con la idea Sí, con la idea Todos se van a llevar, oh, este está bonito, eh Este se lo ganó Este se lo ganó ¿El fuego para qué es? Chon El fuego, no sé Ah, es para reportar Por si algo es así como inapropiado o algo así Ah, ok, 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 entonces el fuego no ¡Fin de la partida! ¡Y el ganador de ganadores es! Chono A ver Ah, no ¿Eso qué? Chon Ese no ganó Chon, ¿acaso no sabes jugar Build Battle? Dice Estas son puras tonterías Vamos a ver qué dicen en el chat En el chat dice No creo que no funciona Sí Eh, eh, eh Zenuzzi dice No tengo dinero Pi, 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 pi Bla, 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 bla Lobo dice Hola, hola, laba Cintia, Crispin Hola, Leon Hola, Cintia León dice No Denle tiempo a Dariel El Sonic dice ¿Quién más quiere adelantar su cumpleaños? ¿Tú cuándo cumples años, Dariel? Yo el 7 de abril ¿Ya viene tu cumpleaños? Ya Oh, my God ¿Cómo lo vas a festejar? Eh Brincando de un lado al otro Probablemente, probablemente Muy bien Porque a mí me gusta festejar mi cumpleaños En los lugares como, por ejemplo, que tienen jueguitos Con pastel, con piñata Oye, ¿ya nos unimos o qué? Eh, estoy terminando la partida Yo digo que nos unamos a una partida Vale Pero llévame a tu mundo Va Este, voy a salirme ¿Cómo salgo de aquí? ¿Eh? ¿Cómo salgo? ¿En home? Este, no, no, no En home vas a salir del juego Este, en el más Dale en el más Le di al home Ah Dice cargando recursos No, dale en el más Ah, no No Si estás en esa pantalla Si estoy en esa pantalla quiere decir que ya me fui muy lejos, ¿no? Sí Ahí estoy, ya estoy, ya estoy No me aparecen amigos, amigo ¿Será que no me quieres de amigo? No ¿Será que te avergüenzo de amigo? No, Chon A ver, tengo una idea Este, salte Del Minecraft Ah, sí tengo una rana Soy yo Estoy ahí con la rana Vean Soy la rana brincadora Y mi skin es un robot Yo soy un robot Yo soy un robot Hey Yo soy un robot De casualidad No serás una rana Con lentes Sí, soy ese, soy ese Una rana amarilla Naranja Bueno Amarilla y naranja Amarilla y naranja Mostaza, mostaza, digámoslo Sí Sí Ya me salí No me salía añadir amigos Sino quitar amigos Pero, ¿y luego? ¿Y yo cómo le hago para saber? A ver, tú dale Tú búscame a mí ahora Ajá ¿En jugar? Jugar, amigos Jugar Y ahora en amigos Ajá Buscar amigos Buscar amigos Tus amigos no están jugando Aún no eres amigo tal, tal, tal ¿Unirme? ¿No me tengo que unir? No, 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 no ¿Seguro? Seguro O tu nombre es real Es que mira Yo digo lo siguiente Si tú ya me mandaste la solicitud Entonces tendría que Ya Aparecerme como que tú eres mi amigo Más bien la solicitud de amigo Y yo tendría que aceptar Que eres mi amigo Y si no te quiero de amigo Pues no lo acepto ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo ¡Oh, ya sé! ¡John, tengo una idea! Acabo de ver algo épico Salte de ahí Salte de ahí Me salgo Me salgo Salte Dale en ajustes Ajustes Y dale en cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Y dale en... ¿Cuenta? Este, en lo de las invitaciones de amigo Cerrar sesión No, 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 no Administrar invitaciones de amigo Y membresías Dale ahí No tienes invitaciones Mostrar solo invitaciones No tengo invitaciones Igual ya debe ser más bien para los Reels Entonces, ¿qué sugieres? Yo sugiero... ¿Cómo te invitan tus amigos de la escuela? Este, pues así O tú los invitas o quien te invita No, o sea, nos añadimos de amigo Ajá Pero yo insisto A ver, le voy a dar aquí Mostrar solo invitaciones Ah, no No tienes invitaciones ¿No será lo de crear mi cuenta esta de Reel? No Yo nunca he hecho un Reel Y aún así he jugado Controlador, cómo se juega Accesibilidad A ver, déjame leer el chat Voy al chat En el chat dicen Ignacia Coronado Herrera Dice Soy Mateo Niño pañaludo Mr. Atómico Dice Sí, Strong Bagel Guys ¿Has jugado a Stumble Guys? Stumble Guys, sí Ah, es Stumble Ah, no Sí, Stumble Guys, sí Sí, una o dos veces nada más he jugado También dicen No, pero estamos en Minecraft Hoy va a ser día minecraftiano Día minecraftiano Ignacia Coronado dice Niño pañaludo Pero ayúdennos a saber cómo entramos, ¿no? A conectarnos Todos esos niños pañaludos minecraftianos Que nos digan cómo puedo yo agregar a Daryl o que Daryl me agregue a mí Porque el niño pañaludo mayor ya se le aguado el pañal John, tengo una idea A ver, ahorita ve a amigos y ve si ya está jugando alguien ¿Vale? A ver, voy a amigos Porque ya me metí al mundo A ver Entonces entro a jugar Amigos Es que tengo cero amigos ¿Tú no estás unido? Yo de hecho ya estoy dentro No, pero al es unirse al Realm ¿Al Realm? Pero te digo que no es necesario un Realm Ah, yo me voy a unir ¿Código? Ah, no Oye, ¿y si me mandas un código? Pero entonces tendríamos que hacer este Un Realm gratis ¿No? Pues sí, ¿no? Igual y se pueden unir todos los choninos ¿Tus amigos no están jugando Minecraft ahora? Más bien no me apareces como amigo, amigo ¿Será que no estás conectado? Sí, estoy conectado ¿Será que no existes? ¿Será que Diki Duki Daryl es un espejismo? ¿Y siempre ha sido un espejismo? Eso puede ser Eso suena muy terrorífico Ay, nanita chula Entonces, ¿qué sugieres? Tengo una idea Salte del Minecraft Presiona X Ajá, salgo hacia atrás No, este, dale en Home Home Voy a Home Ajá, presiona X Presiono X Y dale en Cerrar Ajá, cerramos Ajá, cerramos No, se me acabó la batería en el switch ¡No! Ayúdame a conectarla, porfa Ayúdame a conectarla Niño pañaludo A ver, pásame el cable Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Pilly? No, pues no, no hay dónde conectar Sí, ahí Desconecta la otra Ya de tener batería Ajá, ajá, ajá ¿A la de arriba? Ajá, la de arriba No, pero estoy jalando el deck No, pero ya de tener batería ¿Pero para el deck? ¿Cómo que para el deck? Sí, ese está conectado con el deck Ajá Ajá ¿Sí? ¿Sí? Pues por eso ¿Quieren ver la cámara para que vean cómo estamos, Choninos? ¿O se están imaginando toda la novela? ¿Por qué no traes una extensión? A ver, a ver Choninos Ah, ya sé, ya sé Mientras tanto Vámonos a Roblox Mientras viene el niño pañaludo A ver, leo un poquito de comentarios Y nos vamos a Roblox Dice Gabriel Valderas Chon versus Dario El niño pañaludo Jajaja Gabriel, ¿ahora qué está pasando? Te narro la historia Estamos en el cuarto gamer de Dario Yo estoy frente a la computadora Con mi mando en las manos Mientras el niño pañaludo A mi brazo izquierdo Dijo Ah, no Se me acabó la batería Ah, no Se me acabó la batería de mi Switch Entonces yo le dije Tranquilo Respira Inhala Exhala Inhala Exhala Y él dice No Se me acabó la batería Se me acabó Como ustedes dicen Cuando se les acaba la batería del celular ¿A poco? Díganme ¿Quién no? Ha llorado Y ha gritado Porque se les acabó La batería del celular Se les acabó La batería de la tablet Les quitaron el control Esa es Pero miren, miren Voy a poner música Para narrarles esto ¿A quién no? Le han quitado El control de la televisión Es lo peor que te puede pasar Mi mamá la otra vez Yo estaba con mis amigos En mi habitación Y traíamos el control De mi televisión Y como solo tenemos Una televisión en mi casa Llegó mi mamá Y me dijo Oye, Chon Ya va a comenzar Mi novela Porque así le dice A todas sus novelas Mi novela ¿A poco sus mamás No tienen sus novelas? Bueno, pues la mía también Y le dije Sí, mamá Ya va a comenzar Tu novela Y entonces Me quitó el control Y yo así de No, mamá Por favor Estamos a punto De ver caricatura Estábamos viendo Los videos Del niño pañaludo De Diki Duki Dari No, no nos quites El control Y mi mamá Sí, sí, sí Presta para acá Ese control Y entonces Comenzamos a forcejar Uno con el otro Yo con mis dos manitas Lo agarraba Uh, ah, ah, ah Mi mamá Se agarraba Desde los Con todas sus fuerzas Desde el sillón Se empujaba Con sus dos manitas Me lo arrebataba Y yo le decía No, mamá No me vas a ganar Y entonces Esto se convirtió En una épica batalla A mi mamá Se le pararon Los pelos Se puso color amarilla A mí se me pararon Allá tengo mis pelos Parados, ¿verdad? Se me pararon Más mis pelos morados Me puse color rojo Ella dijo Yo soy mamá Saiyan Y yo soy Y yo le dije Yo soy Chongjin Chongjin Saiyajin Y entonces Comenzó la épica batalla Ella tiraba Yo tiraba Y ella tiraba Yo tiraba Y entonces ¿Qué creen que pasó? ¿Qué? Vamos a leer En los comentarios Para ver Qué fue lo que Creen que pasó Wow Dice Oliwis aquí en acción Palabra Pulsante día Este Iván García Ajá No, no, no ¿Qué creen que pasó En la historia? Díganme Desenlaces Yo sé Ya sé ¿Qué pasó? No Primero los Choninos Déjame leer Un par de desenlaces De los Choninos Y luego vamos contigo Chong versus su mamá Dice Gabriel Valderas Dice Hola Chong Buenas noches Hola Alejandro Oliwis XD Nadie tiene un desenlace Vamos con el niño pañaludo Vamos con tu niño Vamos con tu desenlace Niño pañaludo De repente Jordi Stroyer Y Oliwis Hicieron la fusión Mientras que el Panagato Y Perrolol También hicieron la fusión Y después El Panalol Y Jordi Lewis Hicieron la fusión Y después Juntos Este Detuvieron A la madre De Chon Que imaginación Del niño pañaludo Esa Esa historia Me gustó Pero lo que Viene a continuación No les va a gustar A ustedes Mi mamá tiró Para un lado Yo tiré Para el otro Y como los dos Jalamos con tanta fuerza El control ¿Qué creen que pasó? Se rompió No Salió volando Giró Para un lado Giró Para el otro Rebotó En el sillón Rebotó En el estante ¿Y dónde creen Que cayó? ¿Dónde? En el Escusado No El control Se fue Por el Escusado ¿Y luego Qué creen Que ocurrió? ¿Qué? Chon se arrojó Al excusado Y ¿Y? Alguien Le jaló Y Chon Se fue Por el Escusado Tu baño Hizo huish Tu baño Hizo huish Tu baño Hizo huish Y lo mareado Te sentiste Tu baño Hizo huish Tu baño Hizo huish Tu baño Hizo huish Y lo mareado Te sentiste A pipí No A popó Parecías pipí Parecías popó Parecías pipí Parecías popó Y pipí ¿Estamos listos Para continuar El juego? ¿Roblox? No 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 Te estábamos esperando Para entrar a Minecraft Yo estoy comprobando Otra vez Yo ya estoy entrando Ok Oh Ahora cargó Muchísimo Más rápido Esa cancioncita Me gusta Es mi canción Favorita Ya estoy cargando Mi skin Bien Bien En el chat By the last Make four of your design Don't you Guide us I feel free por la última vez. Chon, tengo una idea. ¡Competencia de canto! ¿Te gusta la idea? Me gusta tu idea. ¿Te sabes alguna canción? Me sé muchísimas canciones. A ver, canta una. ¿Vale? Y que los choninos chorrillines. Y chiquitines decidan quién canta mejor. ¡Ah! ¿Quieres de verdad una competencia de karaoke? ¿Va? ¿Quieres una competencia de karaoke? ¿Qué? ¿No pudiste entrar a tu cuenta? ¿O por qué me estás desviando a un karaoke? No, sí, sí puedo entrar. ¿Y luego? Pues vamos, te sigo esperando. ¡Ya voy, ya voy! ¿Dice conectarse a red local? Eh, no sé si eso sea bueno o malo. ¿Nunca le has pinchado ahí? No. Ni siquiera sé dónde está. Con la Y dice conectarse a red local. Entonces quizás eso es para Minecraft y Java. ¿Estás jugando en Java o en Bedrock? No. ¿Eso puede ser otra cosa? Yo estoy jugando en Switch. Entonces estás jugando en Bedrock. Ok. Entonces, ¿Qué? ¿Miedo o qué? ¿O no quieres cantar? ¿Eh? ¡Sí quiero cantar! ¡Me gusta cantar! ¡Ah! Yo te tengo otra propuesta. ¿Cuál? Mira, chécate esto. ¿Te acuerdas que la otra vez hicimos una canción para la mamá del chonino que le habían quitado la computadora? Sí. ¿Te parece bien si en el chat nos dicen ¿Quién quieren? ¿A quién quieren que le hagamos la canción? ¿Pero ahora para su mamá? Va, vale, vale. Y que nos digan por qué razón, ¿vale? Sí, sí. Que nos digan cuál es su caso. Va. Y buscamos algo ¿Cómo que te gustaría? Depende del tema, ¿no? Sí, depende del tema. Vale, vale. Ya estoy en mi cuenta. ¿Ya estás en tu cuenta? Vale. Amigo cero no te va a aparecer seguramente. Voy a jugar y amigo cero. También a mí amigo cero ¿Pero por qué te sale amigo cero si tú ya tienes muchos amigos en Minecraft? Porque no hay nadie jugando. Ah, o sea tendrían que estar conectados para que te aparezca uno. O dos o tres o los que sean. ¿No será tu cuenta que tiene problemas porque te sacó del server, ¿no? O sea, ¿te sacó de tu perfil? No, no tiene problemas. Lo dice el que tiene 80 virus adentro. ¿No? ¿Entonces? Entonces, este, ¿qué hacemos? Ya sé, tengo una idea. Este, ¿podemos hacer algo? A ver, te sigo. Voy a buscar en... O sea, amigos, ¿ya me salgo de aquí o qué? No sé, no sé, no sé. ¿Cómo que no sabes? No sabes, no sabes. Mira, es que podríamos intentar otra vez lo de... este, lo del 90. Bla, 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 bla. ¿Qué se me hace que este niño pañaludo no sabe usar Minecraft? Y solo me trajo a Minecraft a perder mi tiempo. ¡No! Ahorita estuviéramos jugando Roblox, estaremos haciendo partidas epiquísimas, epicardas, pero estamos aquí perdiendo nuestro tiempo en Minecraft. Bien me lo desean mis choninos. ¡No, Chon, vente para Roblox, no vayas a Minecraft! ¡No, Chon, vente para Roblox! ¿Chon? ¿Qué? Música... A ver, déjame ponerte música triste, ¿vale? Música triste para Dariel. Música de amigos. Dice, yo soy Chon, se ha agregado a tu lista de amigos. Ajá, ¿me agregaste? Ajá. A ver, voy a mi lista de amigos. Jugar, amigos, no, 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 no. No era más fácil crear un mundo y jugar los dos en el mismo switch? Probablemente. Y luego, luego, ¿no era más fácil conectar tu switch a la computadora y de ahí jalar el mundo? Probablemente. Y luego, o bueno, quizás sería igual. Yo creo que ya hubiéramos terminado más fácil y hubiera sido más fácil si en este hubiéramos buscado un tutorial en YouTube de cómo agrego amigos en Nintendo Switch para Minecraft. Sí. Porque el niño pañaludo no sabe. No, sí sé. No lo creo. ¿Podríamos probar uniéndonos al mismo servidor otra vez? ¿Al mismo servidor? ¿Qué servidor quieres jugar? A mí me gusta el de Hype. ¿De qué? De Hype. El de... Ah, el del pasado. Ajá. ¡No! Ya es súper tarde. De hecho, Xioninos y Xioninas. Aquí vamos a parar la transmisión y nos vemos en un próximo capítulo donde Diki Duki y Dari investiguen cómo se juega esto. ¿Y bien? Porque se supone que él es el que sabe y me trajo a jugar Minecraft sin saberlo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Sí sé cómo se hace! ¡No sabes! ¡Sí sé cómo se hace! ¡No, no, no, no! No importa que no sepas. Lo importante es saber que no sabe. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¿Sí buscaste bien mi nombre? Pues sí. Te busqué como Diki Duki Dari, como Diki Duki. Déjame ver algo. Mira, chécate. voy a buscar aquí, ingreso. Me dijiste busca Diki. Ahora, no tiene lógica porque mira, sí, tú me agregaste, tendrías que salirme a mí, ¿no? Sí. Diki Duki Confirmar Aceptar Y no se encontró. ¡Adiós, adiós, adiós, Choninos! ¡Adiós! Y recuerden, si les hace falta un día un calcetín, ¡Chon estará para ti! ¡Ja, ja, ja!